Muy buenas a todos chicos, aquí Viboracho en GTA V Online en una nueva actividad de jugando con suscriptores en actividades con subcapítulo número 17. En este caso no estamos en una carrera para la alegría de muchos y para la tristeza de otros. Esta vez tenemos un RPG vs. Stunplay en un RPG, a su caso vs. aviones básicamente. Así que acá estamos en esta actividad. Quiero agradecer a todos y cada uno de los que están participando acá pueden ver el listado y lo van a ver también en el final cuando mostremos todo listadito y ver sus calificaciones, sus likes y dislikes en la actividad en sí. Van a ver todos los usuarios con sus niveles, con sus dineros y con cuántos mataron y cuántos no en la actividad. Así que ahí tienen todos, así que muchas gracias. Recordá que para participar simplemente me agregas, si es que no lo hiciste ya, a Viboracho 81 en la Play 4. No juego en otra plataforma que no sea Play 4. Me agregas ahí, jugamos y vamos a estar participando. Yo juego en realidad los viernes y a veces los sábados también. Grabamos un montón de cosas y después decidimos cuál ponemos, cuál no. A veces pongo dos sábados y domingos, a veces subo únicamente los sábados. Depende de cómo viene en el canal. Voy poniendo, pero no quiero tampoco aburrir tanto, digamos. Entonces a veces dejo un día libre en el canal para que respire un poco, viste, porque lleno demasiado videíto. Pero bueno, la idea es poner la mayor cantidad de contenido posible. Entonces, que está. Pero bueno, esta es una de las actividades RPG vs. Aviones. Arrancamos siendo aviones, por decirlo de una manera. Realmente somos pilotos de aviones, ¿no? No es que somos un avión porque no soy un Transformer, viste. Pero bueno, vamos manejando el caza. Y vamos a tratar de matar, así, con delicadeza, a nuestros amiguitos, ¿no? Porque básicamente en eso consiste esta misión. Así que para aquellos que no conocen la actividad, que ya deberían, ¿no? Porque el juego ya tiene tres años. Pero bueno, para aquellos que no conocen, los que son aviones tienen que derribar al equipo contrario. Se divide entre dos equipos. Y tienen que caerse de la plataforma que está justo ahí en el medio. Es una plataforma verde chiquita, que ahí la ven. Y pasamos rozando. ¡Uf! Casi, casi, casi. Y los que están en la plataforma, lo único que tienen, además de un palo de golf inservible, ¿no? Como todo palo de golf. Lo que sirve también es que tienen un RPG. ¿Y el RPG para qué? Para derribar los aviones. O sea, ellos nos destrozan los aviones. Mientras arrastramos ahí un par de jugadores. No sé si matamos a alguien. Porque a veces el juego, por un tema de lag, te trollea un poquito. Yo no estoy viendo. El Asesinator se suicidó. Pero no me pone acá si maté a alguien o no. O sea, que arrastré un par de jugadores. Pero no. Quedaron tres vivos del equipo contrario. Mientras vemos al señor Cristal33. En realidad, Cristal03, 026. Pero es Cristal33. ¿Ven cómo se fue la partida? Porque tiene internet en McDonald's. Eso pasa cuando vos te conectas desde Welfite. En McDonald's pasan estas cosas. Se desconectan de las partidas. Pero bueno. Lo que está en la plataforma me tienen que derribar con un RPG. Y lo que no está en la plataforma. O sea, nosotros tenemos aviones. Tenemos que derribarlo así. Chocándolo o arrastrándolo con el ala o con las ruedas y demás. Si vos viste, como habrás visto recién. Que no guardo las ruedas del avión. Yo ya sé que cuando uno vuela tranquilamente por la ciudad de los Santos. Uno tiene que guardar las ruedas. Pero no es este caso. ¿Por qué? Porque uso las ruedas como al minículo arrastrador de seres humanos. Con forma así de seres humanos. Entonces lo uso para arrastrar. Entonces es por eso que no las guardo. Cuanto más accesorio tenga para poder arrastrar así carne humana al piso, mejor. Así que ahí está. Queda uno solo que es el señor Condor YouTube. Así que felicitamos. Al que quedó ahí en pie haciendo así como el aguante al equipo rojo. En este caso. Y Condor destruyó a uno de los nuestros. A Javi Kratos. Acaba de morir. Waza, waza. Casi nos mata el otro avión. Nos matamos entre nosotros. Ahí nos quedan 3 minutos. Creo que son... No sé si me acuerdo si son de a 5 o de a 6 minutos por ronda. Tampoco hay que tener 10.000 horas para hacerlo. No me acuerdo cuántas rondas le puse a esta partida. Pero bueno, ni importa. Ya lo vamos viendo cuando vamos terminando. Acá tenéis siempre la tática de hacer la gran kamikaze. Pero no es la idea. Vamos a buscarlo. Paso cerquita, 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 cerquita. No hay que tampoco estrolarse demasiado contra la plataforma. Aunque se podría. Porque yo tengo compañeros en el aire. Y yo podría haber hecho la gran kamikaze. Me muero. Me muero yo. Pero si logro matar con mi muerte a mi rival. Waza. Me estrellé por los aires. Ah, no, no. Lo que pasa es que Condor me... Bueno, acá lo que pasó, ves. Condor me destruyó con el bazucazo a mí. Volé por los aires. Hay que ver. Sí, ahí está. La onda expansiva del avión hizo matar a él. O sea, se suicidó. Si se quiere. El otro, digamos, por la onda expansiva. Y como había todavía, compañeros míos de mi equipo. Volando por el aire. Terminamos ganando la ronda. Ahí está. 6.780 dólares. La ronda. Bastante bien. Vamos a la ronda número 2. Esta vez vamos a estar en la plataforma. Ahí ven parte de los usuarios. Digo parte porque si bajás en la parte roja. Ves más usuarios todavía. Es una partida que se juega de hasta 16 jugadores. Esta la ponemos siempre todos los fines de semana. Porque me encanta jugarla. A mí me entretiene mucho. A uno le gusta más. A otro le gusta menos. Pero la verdad que es una actividad muy, muy, muy buena. Y se suele ganar muy buena platilla. Muy buen dinerillo. Así que está muy bien. Si estás corto de efectivo. Te pones esta partida. Y listo. Búscala. De última se llama RPG vs. Tumple. Y podés buscarla por social club. La pones. La agregás. Y la jugás. Entre tus amigos. Así que ahí está. Y si no, no importa. Sumate acá. No sos con nosotros. Sí, tenés la Play 4. Te sumás los viernes o los sábados. Por la noche. Noche de Argentina. Madrugada de España. A veces me preguntan. ¿A qué hora es que juego? Yo me conecto viernes y sábado. 23 horas de Argentina. Son las 4 de la mañana de España. Un héroe re cómodo para jugar. Pero perdón que me conecté tan tarde. Que no puedo conectarme antes. Porque el tipo trabaja. El tipo tiene sus obligaciones. Además de ser youtuber. El tipo tiene que comer con algo. Porque si es por YouTube. Y te temo y medio de hambre. Pero bueno. La cosa es que uno hace otras cositas. Y recién me puedo conectar a las 11 de la noche. Para horario de españoles. Es muy 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 tarde. Pero bueno. Pero igual estamos como 5 horas jugando. O sea que cuando jugamos a última hora de Argentina. Es primera hora de España. Mientras vemos hoy. Casi así mato a uno. Así que bueno. Por ahí podemos coincidir con alguna gente de España. Pero la mayoría son de Latinoamérica. De México. De México para abajo. De todos los países. Hemos jugado con Panamá. Con Costa Rica. Con Chile. Con Uruguay. Con argentinos. Por supuesto. Con todos los países. Prácticamente ya hemos jugado con todo. Así que eternamente agradecido de ustedes. Por la participación. En la colaboración. Y por divertirnos. Aparte encima grabamos con grupos. Así que nos venimos de risa todos los fines de semana. Así que ahí está. Pero bueno. Vamos a concentrarnos. Vamos a arribar aviones. O a hacer lo posible. Todos los puntitos rojos son todos nuestros enemigos. Como matar mosquitos así. En una tarde de verano. Que se te meten todos estos bichos por las casas. Y bueno. Acá es de lo mismo. Tienes que estar ahí paleteando. Como un campeón. No más que acá lo haces con un RPG. Sí. No es muy agradable matar mosquitos con un RPG. Porque destruís toda tu casa. Pero bueno. Vos ponele. Ahí. Uy. Qué cerca le pasó a este avión. Este avión es traicionero. Este que viene acá. Porque tiene esas alas. Ahí está. Ahí está. Tiene las aspas. Ahí se destruyó. Vemos también a Cesarito. Mi primo. Cesarito. Saludo mi primo. Te quiero un montón. El avión con las aspas. Viste. Es como que viene y te tritura. Viste. Porque no te choca con la sala. Pero te tritura con todas las aspas. Así que sabien. Hay que tener cuidado. Es lento. No es muy recomendable para aquel que está jugando. Pero tiene sus ventajas. Si llegaste a la plataforma sin morir. Te puedo asegurar que arrastras con un montón de jugadores. Los arrastras. Los matas. Así que ahí está. Quedó uno solo. Que está el pobre haciendo ahí. Y no sé. Está recibiendo un taladro de misiles. Y no. Uy. Me mató. Me mató. Me mató. No. 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 Muy mal. Muy mal. Eso no se hace. Con Vivarachona. Ahí está. Me aplasta. Gana. La ganamos nosotros la ronda. Porque alguien destruyó el avión. No sé si fue conmigo a su caso. Que algo pasó. La cosa que ganamos la ronda. Porque el avión se destruyó. Estamos 2 a 0. Vamos a la tercera ronda. Volvemos a hacer aviones. Así que vamos para allá. A ver si podemos seguir ganando o no. Vamos a ver con qué nos encontramos. Y acá estábamos en la nube de Raptor. Así en una especie de Google Maps. Pero versión GTA. A mí te vamos a ver si podemos. Cuando el juego se digna cargar ahí está. Ahí vamos. Vamos otra vez. A mí me encanta agarrar el caza. Por lo general no soy muy amante de estos aviones lentos. No es un jet. Y tenés estos aviones hidrantes. No hidrantes. ¿Cómo se llama aviones? Los fumigadores o aviones de acrobacias. Tenés de las dos. La verdad que yo soy más de aviones rapidito. Rápido reflejo. Rápido giro. Porque no sé. Me gusta más. Qué sé yo. No sé. No digo que sea ni mejor ni peor. Pero todos tienen sus pros y sus contras. Así que vos fijate. Ahí está el tiempo. Seis minutos. Y tenés un minuto para entrar a la partida en sí. Porque vos fijate que estás fuera de la zona. Así que ve que me pone saliendo del último equipo en pie. Si vos te piensas que es el UEP. Es último equipo en pie. Te da un minuto para volver a la zona que es acá. Nada más. Apenas entras a la pista. A veces está. Puf. Ahí me lo saca el tiempo. Y tengo seis minutos en total entre todos mis compañeros del equipo. Para derribar en este caso el equipo rojo. Aunque el equipo rojo ellos a su vez. Ellos se ven como equipo azul. Y yo soy el rojo. Pero bueno. Cada equipo se ve de mismo color en realidad. Pero bueno. Nosotros somos el azul. Y el rojo. Acá aplastea. Uno. Arrastea. Duals 15-03. Te mando un saludito. Perdón por matarte. Pero me pagan para eso. Así que el roster. Es una cosa así. Así que. Vamos a ver. Vamos a la segunda. Tanta segunda. Uy. Bueno. No. No vamos. Y cuando digo vamos es una forma de decir. Vite. No hace falta que me maten así con un vasucaso. Listo. Ok. Ok. No quiero que vaya. No voy. No. Me quedo en casa. Tranquilito. Jugando en la play. No hace falta estar ahí. Este que va a tomar ahí. Un descanso en la vía del tren. Todo muy normal. Si uno se va a matar. Que sea en la vía del tren. Ahí está. Qué lindo. Bueno. A ver. Si queda alguien de mi equipo. Tería bueno. Vamos a ver. Carga querido. Ahí está. Qué lindo. Queda Javi. El Asesinator. Mirá. Los dos que me ayudan acá. Lo máximo que me ayudan en el canal. Justo son los dos vivos que quedaron. Se murió uno. No me parece. Sí. Sí. A ver quién quedó. Esperate que no vi nada. Viste. Porque estaba viendo los usuarios. Quedó. Ah no. Murió uno del otro. Ahí está. Javi. El Asesinator. Acá estamos con el Asesinator. Con el avion. Este. Es lo que yo digo. Ves. Tenés estas aspas todas poderosas. Que son trituradoras de carne. Así que bastante bien. Es lento. Pero efectivo. Y quedó uno solo. Otra vez. Cóndor. Esa es una especie del Chuck Norris. Del equipo rojo. Viste. Sobrevive a todos los ataques. Cóndor. Bastante bien. Bastante bien. No sé si es talento o suerte. Este está saliendo humo. Esta vez no quiere más. A ver. Trácate. Pum. Suicidio masivo. Mata al jugador. Y quedamos 3 a 0. Javi quedó vivo. Y fue el que nos hizo ganar la partida. Así que. Bien por el Asesinator. Que hizo la técnica de kamikaze. Pero bueno. Sirve de subir ese efecto. Cuando te queda un jugador. Activo. Digamos. Volando en los aires. Fuera de la plataforma. Puedes aplicar esta técnica. No es muy ético. Pero es así. Esto es así. El RPG vs. Toomplay funciona de esta manera. Bueno. 3 a 0. Estamos entonces en esta partida. Venimos medio como baile. El tema. Vamos a ver si no puede remontar el otro equipo. Por lo general. Quien es aviones. Tiende a ganar la ronda. Por lo general. Por lo general. Aunque. Bueno. Como ya vimos en la ronda anterior. Nosotros fuimos. Como acá. Somos RPG. Y la ronda anterior la ganamos. Digamos. Pero por lo general. Los que son aviones. Tienden a ganar la partida. Pero bueno. Puede pasar que no. Así que ahí estamos. Ronda 4. Arrancas con el palo de gol. Pero si sos rápido. Y si sos. No sos lento ni perezoso. Como el oso perezoso. Que básicamente es eso. Agarras rápido los RPG. Y lo vas a poder disparar. Duro y parejo. A estos hormiguitos. O sea. A hormiguitos. O sea. Dos mosquitos. De acero voladores. Así que. Ahí está. Cargamos. Permite hasta 20 misiles. Digamos. Máximo. Ves. 14. 19. Puedo agarrar uno más. Ahí está. 20. Trácate. Eso lo más. Puedes agarrar de forma consecutiva. Nos pasa uno cerquita. Guarda. Guarda. Ahí viene otro. Este está haciendo así como una medición de dónde está la plataforma. Wolf mató a uno. Bien. 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 Vamos. Que vamos achicando. Ahí vamos. A ver. Guarda. Que viene uno ahí. O sea. Hay que matarlo por lo general de a lejos. Digamos. De a lejitos. Porque si lo matas cerca al avión. El avión explota. Bueno. Ahí está. Vino hermoso. Me hice un headshot a los dientes. Me quedé sin dentadura. Te iba a decir que si vos disparas un RPG cerca de la plataforma cuando el avión está muy muy cerca explota. Y matas a todos tus compañeros. Así que si vas a destruir un avión. Lo lancé a lo lejos. Pero bueno. Ahí está. Quedó Javi. Quedó Wolf. Y quedó Bebo. Bebo Kram 691. De mi equipo. ¿No? Son los que están los que están. El equipo azul. Es mi equipo. Recuerden. Así que. Ahí están. Esos que están participando en la plataforma. Vamos a ver si encuentran estos muchachitos. Alguien. Pum. Murió uno. Quedó Javi. Murió Wolf. Ahí está. Lo mató uno. Tonet. Cinco. Sí. Ahí está. Lo aplastó. La forma épica. Buena. Se suicidó uno con la plataforma. Bien, 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 bien. Queda uno. Es tipo 87. Vamos querido. Vamos. Destrucción. Dos contra uno. Esto puede ser épico. Puede que sí. Puede que no. No sé. Vamos a ver. La cámara que no me gira. Es genial. Pero bueno. Ponele. Ponele que me gire la cámara. Vamos a ver. Está allá igual. Está lejos. Se fue en medio del monte Chile. No sé dónde fue a parar el avión. No sé qué está haciendo allá en realidad. No necesita haciendo tiempo. Lo bueno que tiene que ser últimas. Está mucho, 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 mucho tiempo. Y el tiempo pasa. Y el último se termina el tiempo. Es donde más plata vas a ganar. Por ronda podés ganar hasta ganar 10.000 dólares. Sin ser doble dinero y doble RP. 10.000 dólares es un presupuesto. Por ronda. Si pones 4 o 5 rondas. Podés ganar tranquilamente 50.000 dólares en esta partida. Y la verdad que no estás tanto tiempo jugando. Porque vos pensabas. A 6 minutos por ronda. Son 5 rondas. Así lo calculo. 5 por 6 son 30. Son 30 minutitos. Pum, pum, pu. Te ganaste 50.000 dólares. No es un Pacific. No es. Yo ya entiendo. Pero bueno. De paso te divertís con tus amigos. Está bastante bien. La verdad que es una partida donde ganás muy buen dinerillo. Como decía antes. Aparte no siempre dura los 6 minutos. Yo digo 30 minutos. Pero las partidas no suelen durar más de 15. 20.000 dólares. Con toda la furia. Porque muchas rondas se terminan antes. Al primer minuto o al segundo minuto ya la ronda se terminó. Muy rara vez se llega al final. Así que bueno. El hombre está acá buscando un avión para volar. Porque los aviones son básicamente para eso. Para volar. Así que vamos a ver. Ahí está. Ahí viene. Está carreteando. Fíjate allá el fondo. Hueso, hueso. Se estrella. No fue el mejor despegue del mundo. ¿Viste? Pero el tipo más o menos la zafó. Y vamos a ver. Porque se viene para acá. Con ganas de asesino serial. Fíjate. Yo le veo desde acá. Con vista óptica. Así. Con vista de águila. Veo. Veo su vista de asesino serial que tiene. Que va diciendo. Voy a matar a lo de la cosa esta. La plataforma verde. Pero nada. Nada. Tengo acá a mis Chuck Norris. Dispuestos a defender el equipo. Y. Pum. Se suicidó. Mató a uno. Perfecto. Quedó Bebo. Nos hace ganar la ronda. Y quedamos. Cuatro a cero. Y nos vamos a la última. Esta por general lo pongo a cinco rondas esta partida. Cuando digo cinco rondas. No es llegar a cinco rondas. O sea. Es acumular cinco rondas ganadas. Por lo cual si uno pone a cinco. Se puede jugar hasta once rondas. ¿No? Porque puede. No. Perdón. Hasta nueve rondas. Puede quedar cuatro a cuatro. Ahí son ocho rondas. Y en la novena ronda. Se define quién gana. O sea. Que yo solo. Solo poner hasta cinco. Se puede poner hasta siete rondas. Es lo máximo que se puede poner en estas partidas. Yo por un tema de tiempo. De durabilidad. Y porque a veces pasan las rondas muy rápido. Las suelo poner a cinco. Así que eso es lo que pasa. Así que vamos a la quinta y última. Creo. Si no. Recuerdo mal. Porque la verdad. No me acuerdo cuánta ronda la puse. Pero por lo general. Como las pongo a cinco. No tiene por qué ser la última. La última. Si la ganamos. Si no la ganamos. Chao. Esto no. Hay que ganarla así o sí. Pero bueno. Si no. No importa. Iremos a una ceta ronda. Una setia. Y así vamos. Así que. Pero nada. Vamos a buscar el avioncito. Va a estar de chachara. Vamos a ponernos acá. Vamos a buscar mi águila plateada. Ahí está. Qué lindo. Qué poético todo. Sí, sí, sí. Vivaracho. Poeta contemporáneo. 2016. Ahí vamos. Sí. Son múltiples profesiones. Viste. El tipo comerciante. El tipo youtuber. Y además es poeta. Ponele. Vamos a buscar altura con esta porquería. Vamos a carretear. Porque si bien despega rápido. No hace falta nada. Pero a mí me gusta tomar distancia. Porque nunca falta el troleador. Que viene para atrás. Marcha atrás con el avión. Y te estrellas. Ya me ha pasado. Entonces a veces prefiero tomar bien. Bien marcha atrás. Camino. Me voy por la derecha. A veces porque los bazucazos de frente. Vienen dur y pareja. Entonces si me voy por la derecha. Yo sé que los bazucazos no llegan. Entonces me tomo un aire. Mientras el avión toma altura. Esa es mi estrategia en este juego. A veces voy por la izquierda. A veces voy por la derecha. Les ha dicho. Porque después ven esto. Y ven mis tácticas. El señor Atilano se dedicó a arruinarme la resistencia. Pero está muy bien. Muy bien. Es su función. No voy a decir nada. Está perfecto. Quedamos. A ver querido. A ver. 2, 4, 6. 2, 4, 6. 6 contra 6. Estamos parejitos. Están ellos. Yo ya me morí. Yo ya paseé a bajo tierra. Así que es bueno. Es lo que hay. Pero bueno. Ahí está Cesarito. El Chagnorri del equipo. Como siempre digo. Alias mi primo. Mi primo posta. Mi primo la vida real. Para aquellos que no conocen. Para aquellos que no han visto otras partidas. Cesarito. Es mi primo. Ahí está jugando. Y vamos a ver con qué logra hacer. Que sí. Que no. El amigo Cesarito. Bueno. Ya no rí. Medio devaluado. Porque yo estoy haciendo la recontra promoción. Y el tipo va a irse de estrella contra la plataforma. Me hace quedar mal. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Bueno. No importa. Ahí está. No importa. Vamos. Trollevoy. Vamos. Bebo. Confiamos en ustedes. Tú puedes. Acá está. El avión cambia. El avión este así torturador. Bueno. Yo no hablo más. Porque cada vez que quiero hablar ventaja de algo. Siempre se termina estrolando. Una cosa así. No sé qué pasó. No me pregunte cómo fue que explotó todo. La cosa que quedó uno solo de lo nuestro volando en paracaídas. Ganamos la partida como verán. 22.560 por 5 rondas rápido. Y apé. Ganamos muy buen dinero. Está bastante bien por el tiempo que duró. Así que. Y si la doble dinero y WRP. Como pasa muchas veces con sus últimos equipos en pie. Y van a ganar fortunas. Así que acá está nuestro equipo. Muchas gracias a todos. De los que participaron acá los ven. Dos de mi equipo. Y lo del equipo contrario. Por supuesto que también. Porque sin ellos esta partida no sería posible. Así que ahí está. Una de las actividades con suscriptores. Que hemos jugado en algún fin de semana. Y lo se va a publicar en el video. Vaya a saber cuándo. Pero algún día se va a salir en el canal. Así que. Está saliendo en este momento. Capítulo número 7. Así que. Muchas gracias a todos. Por el apoyo. Por la participación. Dale like al video. Si te gustó. Suscribite al canal. Si no lo estás. Comparte el video con tus amigos. Y nosotros para empezar. Nos vemos en la próxima. Y si no nos vemos. Nos chocamos. Chau. 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 ¡Gracias!